El entrenador uruguayo Fabián Coito ha brindado la convocatoria oficial de los 27 futbolistas que integrarán de la Selección Nacional de Honduras para la triple fecha de octubre de la eliminatoria de la CONCACAF rumbo al Mundial de Qatar 2022. La gran sorpresa es la ausencia del delantero Antoni Choco Lozano, del Cádiz de la Liga Española. El delantero formó parte del primer listado y ahora se ha quedado fuera, lo mismo que Jonathan Rubio, y esto preocupa y enfurece a la prensa hondureña. Le tienen miedo a México. Bueno amigos, no te olvides dejarnos tu comentario y por favor regálame un like. Pero el tema aquí es que Choco es un hogar dependiendo. La Selección de Honduras no genera el fútbol necesario para que nuestros atacantes resalten en el fútbol ofensivo. Honduras degenera de una a dos ocasiones por mucho de gol por partido. Nos tocamos contra Costa Rica y contra Jamaica. Selecciones que están al mismo nivel de nosotros. Y yo siento que un borde como Antoni Lozano puede marcar mucha diferencia en el fútbol. Sí, 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 eso que es que, Juan, me estás convenciendo. Yo no te digo contra México porque México está 3, 4, 5, 6, 10 escalones abiertos de nosotros. Y ahí necesitaríamos no solo de Lozano, necesitaríamos de aquellos Rando, necesitaríamos de aquellos Amado, necesitaríamos de todo eso para poderle ganar a México en el Azteca. entonces yo pienso que nosotros tenemos que pelear en Costa Rica, nosotros tenemos que pelear en Jamaica, nosotros tenemos que pelear en Panamá, a Canadá, y te digo que Canadá está arriba de nosotros, nosotros no tenemos que pelear en México, tenemos que pelear en los equipos que son del mismo nivel que nosotros, pero si nosotros damos ventaja, nosotros damos ventaja contra estos equipos, oye, yo no se le tiene la cabeza el técnico, la verdad. Fíjate, fíjate, fíjate que son tan duros, ¿sabes por qué? Porque está centralizando la no convocatoria del Choco como la gran noticia de la selección. No, pero no pasa nada. Cuando el técnico dijo que no teníamos competencia para enfrentar a rivales de la envergadura de Estados Unidos, que no podíamos enfrentar a rivales como los de México, como los de Costa Rica que tienen a jugadores en primer mundo. Y te parece a vos que la noticia es la no convocatoria del Choco, y que saben que agradecerle porque no te lo ha pasado. Se trata de criticar a un seleccionador que no tiene confianza ni capacidad de saber de que en Honduras hay un talento humano, que nos puede llevar a una copa del mundo. Manoel, Manoel, Manoel. Que nos ha dicho en la cara que nuestros jugadores no tienen competencia de pelear por polingos y eliminaturas. Es mentira, Manoel. Prácticamente está diciendo que es un error que venía a dirigir en Honduras porque no hay jugadores competentes. Yo se lo dije muy claro acá, yo nunca había apostado en esta selección, nunca le aposté al grupo de... Yo creo que la única selección que le apostaste fue a la que participaste vos, pero de ahí ninguna selección es competente. Vos le apostaste a todas, vos le apostaste a un mundial y vos lo miras como campeón del mundo, eso no tengo ni claro, ¿me entiendes? Que hoy quieras venir a justificar a un tipo que nos viene a mentir a la cara, que nos viene a decir que no tenemos jugadores competentes... Es que es verdad, Manoel, es verdad, Manoel, es verdad. No, ¿qué va a ser verdad? Entonces le comprasa el discurso a ese parzante que ha dicho hoy que se puede contrarrestar con el nivel y la capacidad como equipo que somos, ya que no tenemos individualidades. Ha dicho que con eso va a contrarrestar, porque creen que tenemos un buen equipo, como equipo somos buenos. Decirle un partido que hemos sido extraordinariamente superior al rival como equipo, uno. ¿Por qué, Manoel? Yo, Manoel, estoy escuchando las investigaciones, oyente estoy y vos fuiste muy palabra y poco a poco a poco. Y le preguntaste, profesor, cuántos puntos vamos a obtener en esta.. de nueve posibles. Pero bueno, no le dices nada a Manuel. No, 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 no lo vi en el contexto. Le pregunté esto por que tuvieras florearlo a la gran coalición. No, no, no lo vi en el contexto. como la dijo después, porque eso lo dijo después de 20 minutos de conferencia. Fabián Coelho, definitivamente debería estar fuera de la sección. ¿A él no le parece que nosotros tenemos posibilidad de clasificar al Mundial o el P? Que no vamos a clasificar, o sea, ese era la razón de irse. Irse, decir, bueno, yo no quiero fracasar aquí, tengo un currículum, hice un currículum con una selección sub-20 de Uruguay y no lo voy a perder con una selección sub-20, es malísima. A mí lo que me preocupa realmente es el planteamiento, el ordenamiento y la prioridad que le va a dar el técnico Fabián Coelho en sus partidos. Enfrentar primero Costa Rica desde local, posteriormente viajaba a México para enfrentar en el Azteca a México, luego regresar a Honduras y enfrentar a Jamaica. Yo, el error en la primera jornada de FIFA fue priorizar a la selección de Estados Unidos y mandarle a la banca a la selección de El Salvador que tuviste que haberlo ganado en partido. Yo considero hoy, Líber Pérez, que Honduras tiene que priorizar sus partidos de local, ganar seis puntos en casa, derrotar con su equipo estelar a la selección de Costa Rica, si es posible meter en la banca a México porque México con tres titulares nos van a caer una oleada. Tiempo y una verdad. No podemos recastar ni un punto, pero en el Azteca. ¿Para qué vas a arriesgar a los jugadores? Y preocuparte por el partido de vuelta ante la selección de Jamaica. Esos partidos son los que tienen que priorizar el tenor que habían puesto. De lo contrario, Líber, un punto es lo máximo que vamos a poder obtener. Si nos llega a ganar Costa Rica en casa, será muy complicado levantar el amor a estos jugadores. En el fútbol mundial, definitivamente, llegar a Europa o saltar el charco, como decíamos, o ir a un fútbol mejor, aparentemente, no se trata tanto de capacidad. Se trata de que tengamos un buen manager. Así es, un buen contacto. Que tengamos un representante bueno, pues. O sea, no se trata de que sea buen jugador porque yo te voy a decir una cosa, con respecto a tu voz que mereces. Ese muchacho, ese muchacho, Jonathan Rubio, en el fútbol hondureño no jugaría. Así te lo digo. Y el otro muchacho, este de Rivas, en el fútbol hondureño sufriría. Sufrirían totalmente. El fútbol hondureño fue un fútbol muy rápido, fuerte, técnico. Esos jugadores no jugarían. Es decir, yo con 42 años, yo pongo más que ese rubio. O sea, el rubio, el rubio, el pudo perdiendo. El tema Choco es un tema complejo. ¿Por qué? Porque el jugador, aparentemente, está lesionado. Hoy su técnico lo ha dejado afuera de la convocatoria para el partido contra Valencia. Ahí es cuando yo te critico. Dime, ¿ya estás jugando? Ahí es cuando yo te critico, oja no me así. ¿Vos crees que el Choco no aguante la presión? Nunca la aguanto. Nunca la aguanto. Dame la estadística de lo cual es que el Choco juega la serie. No, no la aguanto. Sí, entonces... No, no, es que yo creo que me hagan. No sé si, no sé, hablemos cosas serias aquí. Por primera vez, dale. Vos siempre le tiras duro al Choco. El Choco es buen jugador. No se ayuda. Es buen jugador. Es que, a ver, yo no critico la calidad del Choco. Yo nunca he dicho que el Choco es mal jugador. El Choco es un buen jugador. Es más... Es más, te podría decir un buenísimo jugador. Todo el mundo lo quise tener en su jugador. Y yo quise tener el Choco ahí. Lo que pasa con el Choco es que le hemos pedido liderazgo y no tiene los jugadores. Kioto. Hace poco dijo, ya hemos ganado en el Azteca y podemos volver a ganar. O sea, al ver, alguien dirá, loco. Esa es la mentalidad, Rudy. Sí, así pertenece a otra cosa. Pero no puede ser. Esa es la mentalidad que quisiéramos ver en el Choco, por ejemplo. Es un excelente jugador y para mí, de lo mejor que hay, pero mentalmente no se la cree como líder. Aparte de Choco, ¿qué es? Primero no tenemos ninguna figura adentro, menos afuera. ¿Me escucho otra vez? Es que no tenemos figura. Ok, espérate, espérate. ¿Te escucho otra vez? No, 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 no. Espérate, espérate, espérate. No, no, lo he dicho siempre. ¿Hay figuras en Honduras? Es que lo he dicho siempre. ¿Tenemos un Wilson Palacio? Es que lo he dicho siempre. ¿Tenemos un Wilson Palacio cuando estaba en el Tópez? ¿Sabes lo que te quiero decir? Que el problema del entrenador, que no ha valorado a estos jugadores. O sea, su gestión no ha hecho que estos jugadores tengan plusvalía y se vayan al exterior. Porque tu labor como seleccionador es que vos recibís un grupo de jugadores. Y esos jugadores vos los tenés que potenciar y hacer los mejores futbolistas. Hoy ningún futbolista es mejor que como lo recibió Choco. A veces nos duele, nos duele y mucho. Claro, nos dicen las verdades. Pinto lo dijo en su momento. Es lo que hay, no olvido esa frase. Sí, primero, pero casi yo sí. Y Colto lo dice y tiene la razón. ¿Hay jugadores de Kery? ¿Para qué agarró? Entonces está robando la plata para qué agarró. No, no, no. Mira, volviendo al tema, Rudy. Fabián no ha dicho mentiras. Y tampoco ha hecho verdades. No, no ha dicho mentiras. Tampoco ha hecho verdades. No tenemos figuras. Ahora, ¿qué es? Nero, eso son duras, Nero. Pero una vez que tuviste figuras, no tenías figuras siempre. Esas tienen Alemania, España, Argentina, Brasil. Estos países no tienen figuras. Ahora, cosa desde adentro. Este grupo está unido. Puede ser malo, puede ser lo que sea. Puede que Galicia lo quiera echar en cabeza. No, pero a mí no me gusta que le tiran a los jugadores. No me gusta. Que no le tiran a los jugadores. No le tiran a los jugadores. No le tiran a los jugadores. ¿Sabes qué es el técnico? Te agarra la cara y te dice, vos sos el mejor. Papá, usted no lo pasa a nadie al delantero. Lo que no me gusta a mí. Vas a meter 100 goles en el próximo partido. Lo que no me gusta a mí. Le comés la cabeza. Lo que no me gusta a mí es que se justifique. Eso no me gusta. Y lo que ha hecho en dos años. Se está justificando. Eso no me gusta. Cuando se estuvo seis meses rascando la panza de Uruguay. Se va a domate. Que estuvo la selección sub-20 allá. ¿Por qué no se vino? No, porque no había vuelos. En la pandemia. Eso ya superá lo, Rubio. Eso ya superá lo. No, no, no. Lo que te voy a decir es que... Superá eso ya, por favor. Estoy haciendo un historial de justificaciones. Es un justificólogo el señor Fagancois. Superá lo ya eso. Es un justificador serial. Se justifica por todo. Él nunca tiene la culpa. Te estoy poniendo en contexto. Estoy generando una situación de contexto. La culpa de lo que pasó con el Estado. Ni bien a mí. No, aparte. Si no lo hacía, se tenía que disfrazar de árabe e irse del país. Si no lo hacía, que se disfraze de árabe y que se vaya del país. Yo lo que voy aquí, Rubio, ya basta, por favor, con vos, con Galicia. Ya basta. No, basta con Coito. Quiero ganar un partido, señores. Ya basta de culpar solo a una persona de lo que estamos viviendo. Ya basta. Es que aquí somos todos. Aquí no solo es Coito el que está fracasando. Aquí el jugador también tiene que demostrarlo. Ustedes no están dando ningún tipo de responsabilidad del jugador de Honduras. Claro que sí. No están dando ningún tipo de responsabilidad. No me engañan a decir a mí que por Coito no hay jugadores en ligas élite. No hay jugadores en ligas élite porque en Honduras últimamente el jugador se relaja mucho. No hay jugador de calidad, no por culpa de Coito. Se acostumbra a los otros. Él le tiene que ayudar, él le tiene que potenciar. Él tiene que mejorar al jugador, él tiene que mejorarlo. Rommel que autorizaron a andar con lo colo y no quiso, por ejemplo. El técnico tiene la obligación de mejorar al jugador. Aquí solo le interesa el sueño del hondureño hoy es MLS. Y no me engañan a decir a mí que es por culpa de Fabián Coito. No me engañan a decir eso. Es culpa de la calidad de nuestros jugadores, de los formadores abajo, de los directivos que ya no les interesa vender como en aquel tiempo lo tenía el presidente de Olimpia que sí vendía bien. De la calidad. Mira, ¿dónde está Elis? Ah, es una de las mejores ligas del mundo. Sí, en el penúltimo lugar de la liga. Y ni juega. Bueno, el Choco está. ¿Dónde está el Choco también? El Choco, de las ocho jugadas que ha jugado en Europa, son en Seúl de 186. ¿Dónde juega Rivas? En la reina de la B. ¿Dónde juega Denil Maldonado? En el Everton de Chile, que no es el Everton de Inglaterra, es el Everton de Chile. Tampoco engañemos a la gente y le quitemos responsabilidad al jugador de fútbol. Hemos bajado en calidad y no es por culpa de Fabián Coito. Bueno, pero tampoco he hecho nada para revertir la situación. Y es que es mago. No, no. Cambiamos a la historia. No, mira, cualquier entrenador sabe esto. A mí me dan un jugador y yo tengo la obligación de convertirlo en un... Disminuir sus falencias y mejorar su potencialidad. O sea, yo como entrenador tengo la obligación conmigo mismo, primero, de volverlo mejor... Que el defensa, que me entregaron sea mejor defensa. Que el jugador. Que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.